¡Rápido! ¡Rápido! ¡Con quién! ¡Onda me conmigo yo! ¡Con quién! ¡Tanque la policía! ¡Con quién! ¡No lo vienen cumpliendo! ¡Con quién ¡ resources atrapados! El chino duro máximo Es gasto una bacteria El cuchillo largo Tu poello ser perfecto Me arrecar la niña de estafa El estrelló suena Voy a matar a alguien El sol, lo que nos aporta a tu nada ¡Fontíguez! 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 ¡Y la vida en policía! ¡Fontíguez! 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 ¡Esa! ¡A ver, eh! ¡A ver, eh! ¡A ver los dedos arriba, eh! No voy a visitarme ¡Vale, predios! ¡Vale, predios! ¡Vale, predios! Vale, predios! ¡Vale, predios! ¡Vale, predios! ¡Vale, predios! ¡Vale, predios! ¡Com bien! ¡Poderme por aquí, chau! ¡Com bien! ¡Está bien... ¡Hon yep, Zh special! ¡Vamosme!... ¡Día de música! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por todos tus derechos, por tu libertad, canta y con nosotros! ¡Cockier! 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 ¡Suscríbete!